En julio de 2020, en plena pandemia del COVID-19, el equipo de Plaplac, creadores de 31 minutos, lanzaron Cuarentena 31, una miniserie realizada por encargo de la UNICEF que intenta ayudar a los niños a sobrellevar la situación de encierro, además de educarlos brevemente sobre el tema. Como esta es sumamente corta, siendo solo 4 capítulos de menos de 4 minutos cada uno, solo voy a relatar a grande rasgo en lo que pasa y comentar algunos detalles que me parecieron interesantes. Así que sin más preámbulos, esto es Cuarentena 31. La historia comienza con Juan Carlos Bodoque contándonos que nunca había terminado el colegio, lo que en parte explica que siempre fuera tan ignorante, por lo que este año decidió continuar con sus estudios, pero con tan mala suerte que inmediatamente empezó la cuarentena y las clases online que le hacen muy difícil concentrarse. Todo lo externo me parecía más interesante, atractivo y fácil. Bueno, el profe debe ser muy aburrido para que una biblia te parezca más interesante. Como por su vaca nota se estaba arriesgando perder el año, decide consultarle a la corchetis, la autora de la canción Son Pololos de la cuarta temporada, quien también resulta ser la mejor alumna del curso, además de que al parecer es nieta de los vecinos de Pepe Lota de la primera temporada. Ella le explica que ha descubierto que el colegio y la casa son ambientes muy diferentes, por lo que no hay que exigirse de la misma manera, pero también le recomienda hacerse un horario y el asociar las tareas a labores domésticas para así avanzar a su propio ritmo. Además, nos cuenta que ya hizo una segunda parte de Son Pololos llamada Ex Pololos, por lo que debemos asumir que la relación entre Norberto y Raquel no era para siempre. En el segundo capítulo, luego de toparse con un montón de información rara sobre el COVID-19, Vodoky decide contactar a la doctora Helga Schwarzenberg, otro personaje de la cuarta temporada, quien le explica en qué consiste una pandemia y los distintos síntomas de la enfermedad. Aunque me llama la atención que la doctora esté acompañada por el secuestre de la bruja de la tercera temporada que había sido electrocutado. Es un raro detalle. Y como Vodoky tenía pendiente hacer un informe sobre las pandemias para el colegio, decide consultarle nuevamente a la corchetis. Corchetis, querida amiga. No somos amigos, Juan Carlos. Solo quiero que me ayudes con el trabajo sobre las pandemias. Me pregunto cuántos se sentirán identificados con esto, para ambos lados. Aunque la corchetis rehúsa unirlo a su grupo, porque obvio sería ganarse la nota sin hacer nada, le da un resumen detallado sobre la historia de las pandemias, el que Vodoky copia y logra presentar un buen trabajo. Y eso es todo el capítulo. Aunque es bastante informativo, es el con menos chistes o sucesos llamativos probablemente por la seriedad del tema. Y los síntomas graves por los que deberías ir a un hospital son dificultad para respirar, dolor en el pecho e incapacidad para hablar y moverse. Esto no es para bromas. En el tercero, Vodoky nos confiesa que está empezando a sufrir un colapso emocional por el tiempo que lleva encerrado y lo mucho que desea hacer las cosas que hacía antes. Echo de menos mis reportajes. Creo que sea una referencia a Pancho Saavedra. Para los que no lo conozcan, es un periodista chileno que hace un programa de viajes y desde hace un tiempo se volvió un meme que iba a visitar a personas pobres para comerle su comida. De todas formas, Vodoky está muy animado porque al día siguiente es su cumpleaños y está planeando hacer una fiesta con todos sus amigos. Obviamente la corchetis y luego la doctora le dicen que es una locura hacer eso y le explican el concepto de distancia física, usualmente llamado distanciamiento social y también sobre el cómo se contagia el virus y que lo más complicado es que toma mucho tiempo mostrar síntomas por lo que alguien puede contagiar a muchas personas sin saberlo. Junto a eso, le explican lo que hay que hacer si en tu casa hay una persona contagiada y que por sobre todo hay que tener mucho cuidado con las personas mayores de edad ya que constituyen el grupo de mayor riesgo. Resignado, Vodoky se decía a celebrar su cumpleaños solo pero predeciblemente todos sus amigos celebran con él de manera online incluso la corchetis, que hasta ahora había insistido en que no son amigos. Pero a pesar de todo es un momento bonito. En el último capítulo, Vodoky nos cuenta que aunque ha sabido aprovechar esta instancia para hacer una serie de cosas que nunca había hecho también suele sentir una serie de miedos con los que honestamente es muy fácil identificarse especialmente a la adultez. Miedo de que le pase algo a mi mamá que está en la edad conejo de mayor riesgo o enfermarme yo y no saber a quién acudir. Miedo de que el canal quiebre y pierda el trabajo que amo. En un vuelco sorpresivo, ahora es la corchetis la que lo contacta a él por lo que asumo que ahora sí lo ve mucho más como un amigo y le cuenta las cosas que a ella le preocupan como decepcionar a su mamá, fallar en el colegio, dañar su futuro y hasta perder la vida. Inesperadamente, Vodoky en un arranque de madurez poco común la tranquiliza. ¿Crees que volveremos a la escuela algún día? Algún día sí, pero no sé cuándo. ¿Oh? ¿Y qué hacemos? Vivir el día, supongo. ¿A qué te refieres? Valorar y disfrutar esas pequeñas cosas que nos rodean y que con el ritmo vertiginoso de la vida pasamos por alto. Aunque este ha sido un punto ya mencionado desde el primer capítulo siento que vale la pena recalcarlo. Esta es una situación que para muchos ha sido muy difícil pero es un buen mensaje establecer que, en medida de lo que se pueda no demos este tiempo por perdido y lo aprovechemos en cosas que nos enriquezcan o incluso darse la oportunidad de hacer lo que antes nunca habíamos intentado. Y sin duda, es agradable levantarse y acostarse un poco más tarde. A menos que sea profesor o cualquiera de esos empleos que han visto aumentada su jornada laboral. Sí, en realidad ese último mensaje va más enfocado a los niños, así que está bien. De todas maneras, aprovecho de mandar un saludo para todos los profesores y gente que trabaja en servicios de salud. La serie termina con Bodoque recalcando la importancia de hablar con otros sobre lo que nos aflige y que aunque haya incertidumbre debemos mantener el optimismo. Y aunque este es el último capítulo, cinco días después lanzarían un videoclip con una nueva canción interpretada por la Corchettis volviéndola la única integrante de Ranking Top en tener más de un tema a menos que contemos a los ratoncitos y la victoria fraudulenta de Tulio en la premiación. Obviamente, esta no es Ex Pololos, que era simplemente un chiste sino primavera, la que además de la obvia referencia a que eventualmente las cosas mejorarán, también es posiblemente una referencia a que en Chile la pandemia se estableció en invierno por lo que es probable que esto se solucione hacia la primavera. Este es un tema muy bonito y emotivo que además de plantear que debemos tener paciencia y nuevamente aprovechar este tiempo tan distinto que estamos viviendo, da un fuerte mensaje de esperanza que realmente llega al corazón. Ojalá estés bien Estos días para todos son extraños Solo quiero decirte que no te imaginas cuánto echo de menos el tenerte a mi lado Me aburro todo lo cualquiera Pero sé que eso será imposible ir contigo a jugar Tu abrazo Y el mal es la espera Y eso fue Cuarentena 31 En general, creo que es un buen trabajo Ciertamente, el formato es un poco limitado, pero siento que esa es la idea Contar las historias con el menor desplazamiento posible de los personajes, imitando la situación de encierro en la que se encuentran los espectadores objetivos Por lo que no se puede esperar la implementación de múltiples escenarios De hecho, se nota que se puso mucho esfuerzo en llenar los fondos de detalles para enriquecer la experiencia visual Los únicos realmente simples son los de personajes que solo aparecen segundos en pantalla Y las secuencias explicativas, aunque sencillas, funcionan bastante bien Personalmente, pienso que se podría haber profundizado un poco más en los aspectos informativos como el beneficio del uso de mascarilla cuando es obligatorio salir por algún motivo y al cómo utilizarla correctamente Pero se entiende que al ser una producción dirigida a niños de todas las edades no querían abrumar con información remitiéndose solo a lo más básico En ese sentido, creo que lo más destacable son las conclusiones que entrega al final de cada capítulo Y por sobre todo, el reiterativo llamado a la calma a entender que por extraña que sea esta época hay que intentar aprovechar el tiempo y a tener esperanza de que todo mejorará Para concluir, diría que esta serie, aunque no es particularmente graciosa porque honestamente no es el punto si es entretenida a pesar de ser sumamente corta y un material muy recomendable para que los niños pequeños puedan aclarar sus dudas y tener algo de tranquilidad Soy Reviver Random y eso es todo por ahora Lávense las manos, manténganse seguros y nos vemos en la próxima Tenía problemas con las matemáticas complejas y las lecturas profundas ¡Ah! ¿Están seguros que esto es chistoso?